... Vamos a empezar entonces el conjunto de ponencias con la primera persona a la que le quiero dar la bienvenida Don Manuel José Ruiz Torres, por favor Don Manuel José Ruiz Torres es doctor en Biología por la Universidad de Jaén, licenciado en Ciencias Biológicas en 1985 por la Universidad de Granada curso de doctorado en 94 y 96 por la Universidad de Jaén curso de adaptación pedagógica para bachiller curso de formadores de formadores ocupacionales curso de experto en recuperación de márgenes de río y diversos cursos de cualificación en varios programas informáticos aplicaciones estadísticas, aplicaciones agrarias, etc. beca de investigación para la Fundación del Olivar durante 1996 premios de investigación medioambiental y agraria del Instituto de Estudios Genialense en 2010 desde 1998 integrado en el Grupo de Trabajo del Olivo del Ministerio de Agricultura y Pesca desde 2009 integrado en una red ibérica de evaluación de eficacia y efectos secundarios de tratamientos para el control de plagas en el olivar desde 2011 integrado en el Grupo de Investigación de Entomología Agrícola de la Universidad de Córdoba participando en congresos, symposium, etc. y además es presidente del Instituto Internacional en España, Hermes además de ser para mí una persona muy querida y un entrañable amigo desde hace muchos años muchas gracias Manuel por estar aquí nos va a hablar de Gaia, de las viejas tradiciones sobre la Tierra y las nuevas visiones científicas sobre la realidad integradora de la Tierra muchas gracias Manuel bueno pues muy buenos días a todos y a todas en principio pues quisiera agradecer a la organización que contaron conmigo ha sido un reto que me ha hecho mucha visión prepararlo la verdad es que como siempre ocurre, por lo menos a lo de mi experiencia cuando tenemos que ir preparando a los ponentes cualquier tipo de trabajo cuando piense de tipo científico o cultural la verdad es que los primeros beneficiados somos los propios ponentes porque el propio acto de preparar cualquier cosa siempre ilustra y siempre resulta un acto divertido para mí esto había sido el único, perdón, por esto quiero, el fin de la intervención es estar a poder mostrar brevemente dos intentarias, dos perspectivas quiero mostrar un poco la perspectiva que tal y como nos lo vemos hoy eran los cultos a la madre tierra, a la madre madre, a la madre naturaleza en la antigüedad, en la antigüedad, bueno, prácticamente en otras humanidades nosotros estamos hablando siempre de esta humanidad de la humanidad constituida por los homo sapiens pero según los últimos hallazgos de la antropología ya se tiene constancia de que el homo nandertalensi y el homo nandertalensi también tenían una forma de vida de contacto con lo sagrado e incluso el homo nandertalensi los antropólogos ahí ya son más cautos no llegan a afirmar que hubiese visto pero hablan de acumulación intencional de cadáveres o sea, en clara alusión de que efectivamente puede que hubiese por lo menos pensamiento simbólico y capacidad de atracción indudablemente en la antigüedad también en la antigüedad no, más atrás de la antigüedad en todo lo que es los primeros árboles de la prehistoria en otras humanidades, repito que resulta casi un poco chocante las de otras humanidades con otras especies distintas ya había de los principios básicos de lo que podemos hoy hablar de humanización existía el altruismo como una fórmula de convivencia el altruismo no se considera desde el punto de vista antropológico como el resultado de un esquema moral no es un esquema ético sino que el altruismo en la auténtica conquista evolutiva nosotros somos uno de los logros evolutivos que tenemos como especie justamente que somos altruistas aparte de que tengamos una serie de características anatómicas o fisiológicas repito que la idea es dar un flash una especie de escenario es rozar lo que se tiene en las líneas maestras una especie de escenario de cómo se consideraba a la madre naturaleza en la antigüedad desde la prehistoria, insisto y haciendo un salto imposible inimaginable prácticamente ir al tiempo actual en cómo se considera desde el punto de vista científico de nuevo a la planeta Tierra ya no se habla de Dios a la madre no se habla de la madre naturaleza pero de alguna manera se vuelve en base a esta hipótesis que ya no es tan nueva una hipótesis que tiene ya 40 años pero que sigue siendo sigue estando en la avanzadilla de la ciencia porque plantea una perspectiva y plantea una forma de entender la vida en la Tierra totalmente novedosa no quiero justificar una cosa con la otra o sea, mi idea no es justificar los cultos de la diosa madre con lo que se ha conseguido de la hipótesis Gaia ni tampoco pretendo dar la idea de que la hipótesis Gaia surge como una especie de reedición de los cultos de la diosa madre porque entiendo que son paradigmas completamente diferentes en un principio estamos hablando de un paradigma mágico-religioso en el cual se toma conciencia de la propia individualidad y ahora de manera automática se va tomando conciencia del entorno que nos provee de recursos de la madre naturaleza y todo con un proceso un poco que ahora comentaré brevemente de todo lo que son los cultos antropológicos la forma de acceder a lo sagrado y el paradigma actual es completamente distinto un paradigma científico-técnico en el cual de nuevo el objeto de análisis o de interés es el planeta Tierra por tanto lo que sí me interesa es ver cómo efectivamente la Tierra no ha sido algo que haya pasado inadvertido o que haya pasado sin la realidad de importancia para el hombre en ninguno de los momentos de su historia por situar un poco lo de los cultos de esa madre sí quisiera un poco incidir en lo que en lo que comentaba antes del proceso de humanización cuando los principales las especies primeras de la familia de los homínidos empiezan siguen su evolutivo sufren dos procesos los que sufren tienen dos procesos uno que llaman los antropólogos el proceso de hominización o sea toda la característica fisiológica anatómica estructurales que definen a las distintas especies desde los australopitaicos luego las distintas especies de homo y demás y luego el proceso de humanización ese proceso de humanización es el proceso en el cual se van definiendo y se van perfilando las características que hacen que el hombre sea humano o sea lo que permite que podamos nosotros llevar a cabo un tipo de evolución que está perfectamente contemplado en la biología evolutiva que es la evolución cultural eso son las grandes características de la línea de humanización dentro de esa humanización he comentado antes que había un rago muy importantísimo como es el del altruismo la capacidad de poder ayudar sin que sencillamente porque se pertenece al grupo al conjunto a la tribu al campo así tengo otra característica que ha sido objeto de toda una línea de trabajo por parte de antropología que empezó hace ya más de un siglo a principios del siglo XX con antropólogos insignes todos alemanes que se dio a llamar en principio antropología simbólica antropología de las religiones o ya últimamente se está hablando de antropología de los sagrados consiste en analizando un proceso que tenemos los seres humanos también como una característica propia del ser humano de esta humanidad y posiblemente de otra humanidad que es la capacidad que tenemos de contactar con los sagrados nosotros somos conscientes del día a día somos conscientes de de lo que acontece de lo que ocurre en el eje espacio-terror poral en el cual se desarrolla la vida cotidiana lo que llamamos lo profano pero paralelamente descubre el antropólogo conoceréis seguramente la obra de Rudoloto o de Mircea Ariade o de Enric Orbein de toda una serie de antropólogos Gilbert Durán que vive todavía que empiezan a indagar que efectivamente el hombre tiene una capacidad de poder con un movimiento de conciencia colocar la conciencia en otro plano completamente distinto del mundo de lo profano que sería el ámbito de lo sagrado el ámbito de lo divino el ámbito de lo completamente otro como decía Mircea Ariade sería el ámbito de lo completamente otro de lo profano si en el ámbito de lo profano estamos sujetos a las limitaciones que impone el espacio y el tiempo y estamos sujetos a la pérdida estamos sujetos al desgaste el ámbito de lo sagrado no tiene desgaste no está sujeto al espacio y al tiempo el espacio de lo divino es donde se constatan de una manera intuitiva directa sin que intermedie la mente en ello se constatan cuáles son las leyes que ponen en funcionamiento el universo o cuáles son las leyes que ponen por supuesto en funcionamiento al propio ser desde que el ser humano empieza a tener la posibilidad de contactar con los sagrados a través de distintos procedimientos que son repito la obra evolutiva la capacidad de ser consciente de uno mismo y ser consciente del entorno en el que uno vive de ser consciente del destino la capacidad de ser consciente del pasado y ser consciente del futuro permite un juego de conciencia que también en un momento determinado con unas condiciones determinadas y ante un escenario determinado se puede poner la conciencia en otro punto distinto repito distinto del eje de espacio temporal bueno esa ha sido una cualidad que ha sido el germen de los procesos religiosos el germen de todo lo que tiene que ver con mantener la ruta que lleva a esa experiencia sagrada o esa experiencia no profana los procesos religiosos o mejor dicho los procesos de culto de divinización que habría en la preditoria y que todavía se puede observar los antropólogos observan en muchas culturas antiguas en muchas tribus actuales que están inmersas todavía en una edad de piedra las formas de concebir a la naturaleza divinizándola los positivistas del siglo XIX consideraban que formaba parte de una etapa preológica de la humanidad en el momento en que la humanidad no tiene ningún tipo de herramienta científica para aplicar el entorno pues entonces la forma de buscar una aplicación a los fenómenos naturales es crear divinidades que están detrás de esos fenómenos naturales antropólogos como Mirce de Eliade sobre todo él y sus discípulos posteriores demuestran efectivamente estudiando exhaustivamente todos los procesos religiosos que han habido de los que tengamos conocimiento y que existen en el mundo comprueban como efectivamente no es así no se diviniza cuando estamos hablando frente a los cultos a la madre naturaleza o a elementos naturales no es la simple divinización de un río de una montaña de un bosque de una especie de un fenómeno natural es la constatación de que en determinadas situaciones frente a determinados parajes en determinados momentos y en determinadas circunstancias una persona o un grupo de personas puede tener un contacto más allá de los profanos con esa realidad que definimos un poco o que nombramos como la red de los sagrados y entonces se constata que existe algo que está en el origen de todo y que ya es objeto de culto es objeto de veneración porque permite otorgar a la siempre cambiante vida profana permite otorgar un poco de estabilidad la gran la gran tragedia del ser humano es cuando no tenemos puntos fijos no tenemos puntos tratables no tenemos un sistema de coordenadas que nos dé un poco de estabilidad porque somos conscientes insisto con un logro evolutivo somos conscientes de la pérdida somos conscientes del desgaste somos conscientes del pasado somos conscientes de todo lo que se va de todo lo que va ocurriendo y somos conscientes también de las consecuencias de los actos somos conscientes del futuro si no tuviésemos la posibilidad de poner la conciencia en un sistema de valores que no sea cambiante que sea que sea fijo que no se vea sujeto el desgaste del tiempo que es lo que se encuentra en ese ámbito de los sagrados la especie humana posiblemente hace cientos de miles de años había dejado de existir porque hubiese entrado en un vórtice pernicioso de adulto destructivo o de falta de eficacia a los recursos que no hubiese llevado a un carijón sin salida como ha ocurrido con tantas otras especies dicho lo cual existe desde el momento en que el hombre tiene la posibilidad de contactar con los sagrados y del momento que ese contacto con los sagrados se ritualiza que es el mecanismo que los antropólogos descubren que es como una especie de garantía de reproducción de ese contacto con los sagrados hasta de hacer un escenario donde se lleva a cabo el rito o sea se repite el mismo tipo de operaciones que en un momento determinado permitieron ese contacto conciencial con los sagrados se reproduce el mismo tipo de imágenes se reproduce el mismo tipo de movimiento de sonido de en definitiva se crea una especie como de procedimiento de contacto con los sagrados en el momento de eso ocurre el hombre define no es la palabra más adecuada pero de alguna manera produce como dos tipos de escenarios en los cuales representar ese ser ese elemento esa debilidad que encuentra con la cual contacta siempre que produce esa elevación conciencial en los sagrados por un lado lo que serían debilidades del tipo inmanente y por otro lado divinidades que serían de tipo trascendente por un lado se imagina que la divinidad está en la naturaleza que si queremos la divinidad sería el concepto de divinidad no es un dios físico o un dios antropomórfo como luego posteriormente religiones han ido elaborando con una serie de atributos con una forma con una cara incluso que se le pone el concepto de divinidad que se trabaja muchas veces de antropología se hermaya la constatación de que existe un origen que garantiza la estabilidad en el tiempo garantiza el que yo pueda pasar a través de los raíbenes y a través del desgaste que supone el paso del tiempo porque puedo sujetarme a un origen puedo sujetarme a una ley puedo sujetarme a una norma puedo sujetarme a algo que provee y a algo que proporciona ese algo que provee o ese algo que proporciona yo lo puedo encontrar en la naturaleza lo puedo encontrar formando parte de la naturaleza de la cual yo también formo parte lo puedo encontrar en mí lo puedo encontrar en la roca lo puedo encontrar en las especies vegetales en los ríos en la montaña y entonces está hablando de una concepción inmanente de la divinidad o bien puedo pensar que ese ser divino o esa divinidad o ese protagonista de lo sagrado está en el cielo está en una dimensión superior a la cual yo no puedo acceder y lo único que puedo acceder es elevarme entonces estamos hablando de divinidades o de una forma trascendente celestial de concebir lo divino hay otra herramienta que tenemos como logro evolutivo los seres humanos que es la capacidad y que forma parte de ese proceso de humanización del que mencionaba antes y que ya se ha constatado como otra humanidad por lo menos que se sepa Homo Hinderbergensi hace 500 o 600 mil años Homo Nandertarensi desde 200 mil años hasta a partir de 30 mil años que desaparece y por supuesto Homo Sarpin tenemos la capacidad de simbolizar tenemos la capacidad de poder transferir experiencias inefables a través de una imagen yo puedo hacer una descripción de la mesa y si tengo cierta capacidad de oratoria podéis imaginaros perfectamente si tuviese yo estuviese narrando por la radio y estuviese escuchando vosotros podéis imaginaros perfectamente como en la mesa puedo daros medidas puedo daros colores puedo daros formas puedo incluso hacer comparaciones de cuánto puede pesar aproximadamente pero si yo tuviera que expresar una experiencia interna en la cual por ejemplo me impacta la esperanza que el ser humano pueda tener la humanidad estoy inventando pero que sigue siendo una cosa real ¿cómo explico yo eso? ¿cómo explico yo el amor que puede tener hacia una persona? ¿cómo explico yo el impacto del sobrecogimiento que va a poder tener una experiencia con la divinidad o con lo sagrado? ¿cómo explico muchas de las realidades que son intangibles y que no las puedo medir no las puedo describir con el lenguaje oral pero no por eso dejan de ser algo irreal o sea a veces eso es más real incluso que la propia materia sentimiento de angustia sentimiento de amor sentimiento de euforia sentimiento de confianza como he dicho antes el sobrecogimiento que puede dar una experiencia de tipo hablo de lo sagrado ¿no? si queréis ponerle el perfil religioso si queréis ponerle el perfil filosófico o el perfil incluso científico o artístico puede ponerse ¿cómo describir todo eso? ¿cómo transferir esa experiencia? ¿cómo narrar? ¿cómo hacer una hoja ruta una palabra que va a estar muy de moda de esa experiencia? pues el número evolutivo que tenemos los seres humanos es justamente vinculándola a una imagen si yo vinculo una experiencia que es inefable y que no puedo transcribirla bien con un lenguaje oral la vinculo con una imagen cada vez que él vea esa imagen me recordará esa experiencia mi conciencia se transportará a esa experiencia y entonces he creado un símbolo la capacidad para trabajar con un lenguaje simbólico y con la capacidad de poder producir procedimientos estandarizados permitidme un poco la expresión esa tan empresarial ¿no? tan industrial procedimientos estandarizados de acceso a los sagrados ha sido también un logro evolutivo que ha hecho posible nuestro éxito con la especie eso ha hecho que todo lo que sean las divinidades que hablamos y que decimos de tipo inmanente tengan toda una simbología concreta y las divinidades que mencionamos y que pueden digamos caer dentro de ese estereotipo trascendente tengan otra simbología determinada la de primer tipo la divinidad de tipo inmanente que recordáis que hemos comentado que son aquellas en las cuales yo siento porque no se puede pensar de alguna manera percibo intuyo que están aquí que están en la naturaleza que es el motor oculto que mueve la naturaleza esas se han asociado siempre a la figura de la madre todos los cultos relacionados con la diosa madre con los cultos femeninos los cultos relacionados con la maternidad los cultos relacionados con la luna porque la luna está sujeta al ciclo de 28 días el ciclo femenino todos los cultos relacionados con la generación de la vida con la con la con la efectividad todo ha tenido una simbología una iconografía típica característica de la figura de la madre y todo lo que tiene a ver hay toda una simbología muy estudiada de elementos que son característicos de cultos de esa madre y que muchas veces a lo mejor el nombre a lo largo de la historia del culto ya no se llama culto de esa madre pero el hecho de que perviva en forma simbólica en ese tipo hacen sospechar que hay un vínculo que hay relación aunque sea antitilerístico con ese tipo de cultos por poner por ejemplo todo lo que son la simbología en torno a la copa al huevo a la cueva a la barca son símbolos que están vinculados con esas religiones con un fuerte carácter inmanente las religiones de tipo trascendente que acordáis que son aquellas en las cuales yo el motor oculto de la vida no lo tengo en la naturaleza sino que no tengo en el cielo esa divinidad está en el cielo son religiones que tienen un simbolismo marcadamente solar masculino tiene la figura del padre religiones en las cuales pues todo lo que tiene que ver con animales u objetos de tipo solar son las que van a tener toda esa vida en ese proceso religioso bueno pues los cultos de la diosa madre caen en el ámbito que estaba comentando al principio en el maneamiento de la concepción inmanente de la divinidad son casi casi los más evidentes en un principio en el momento en que el ser humano desarrolla conciencia de sí mismo desarrolla conciencia del entorno desarrolla conciencia de la naturaleza en la que vive la que le provee de recursos la que le provee de todo lo que necesita pues casi casi lo más lógico lo más lo que tiene un poco más sentido común es pensar que efectivamente las primeras formas de culto las primeras formas de acceso a lo sagrado que tiene la humanidad son también encaminadas en el sentido de la diosa madre se están haciendo mucho descubrimiento en el sentido en la propia prehistoria hasta hace poco en el colegio se enseñaba que las pinturas rupestres se pintaban porque era una forma de los cazadores prehistóricos de intentar acceder a la caza que era una especie como de pensamiento pre lógico en el cual se intentaba no sé hacer sortilegio que favorecese la caza luego se ha ido conforme se ha ido avanzando en antropología pues sobre todo en cuevas muy estudiadas como todos los sistemas que en el Cantábrico en Asturias en el Paivaco en Cantabria pues se ha ido descubriendo que no es así se ha ido descubriendo que las peces que están pintadas no se cazaban las peces que están pintadas no se comían el alimento era otro pero entonces el motivo se ha buscado y se ha encontrado que pudiera ser algo mucho más profundo y ya hay toda una serie de investigadores franceses que están hablando de que efectivamente pudiera ser porque detrás de esa reproducción de pinturas rupestres hubiese un culto chamánico el chamanismo sabéis que es una digamos un tipo de experiencia que se da en religiones de tipo permanente en el cual la persona conecta con el origen conecta con la divinidad que está en la naturaleza y de alguna manera cuando una persona su conciencia la sitúa en el ámbito fuera del profano en el ámbito de lo sagrado ocurre como pasa con dos ondas en resonancia sabéis que si hay dos ondas vibrando dos ondas que se ponen que empiezan a vibrar juntas acaban por resonancia vibrando con la misma longitud de onda con la misma frecuencia un poco por poner un ejemplo ocurre cuando una persona contacta con eficacia con lo sagrado el momento que contacta con el lugar donde pueden encontrarse las explicaciones donde puede encontrarse el argumentario para tomar una decisión de alguna manera también esa elevación de la conciencia hace que su propia personalidad alcance unos niveles más sutiles de alguna manera el chamanismo se basa un poco en eso y parece ser que incluso todo lo que hay detrás de la causa de la pintura lupestre en lugares como Altamira o en lugares como el Castillo como el Viejo como muchos sitios emblemáticos pues parece ser que se refunde ese chamanismo con lo cual estamos frente a una práctica a una actividad propia de la religión en tiempo inmanente el culto de Diosa Madre es algo que ha sido ecuménico no ha habido una Diosa Madre para todo ha habido muchas interpretaciones muchos clichés muchas formas de entender a Diosa Madre evidentemente con las adaptaciones propias de cada cultura de cada momento de cada lugar hubo una serie de historiadores de religiones bueno o sonará Robert Graves o sonará gente de esta escuela que hace ya varias récadas planteaban que había como una especie de diosa común yo hubiese ido viendo que no existe el propio proceso de religión inmanente pero actualizaciones diferentes en cada lugar por mencionar algunas bueno hemos comentado todos hemos oído hablar de Pachamama Pachamama es la Diosa Madre característica que hay en la zona andina en la zona de Perú de Bolivia adecuado Bracliti Durga o Mahimata entre la antigua religión gramánica Istar Cardea Astarte Asiria Anan Odana que es celta celta de la isla de Irlanda de celta irlandesa Nerzu entre los pueblos gramánicos Naut Egicia Gea Ría Ciberia o de Mata Griega y su homóloga romana Magna Dea o Deugenetri hay muchísimas divinidades que se asocian con el culto de esa madre cuando las religiones femeninas religiones vinculares de esa madre contactan con religiones del tipo solar en los cuales la divinidad es trascendente esos cultos siguen soterrados y siguen digamos cohabitando con esos cultos solares en ese caso las divinidades pierden un poco de protagonismo pierden un poco de importancia pero nunca dejan tener vigencia a la hora de ser el lugar elegido por los seres humanos que necesitan de algún tipo de fertilización de los recursos o de la vida o de fertilidad o de producir cualquier cosa las religiones muy elaboradas como por ejemplo la griega o la egipcia o la hindú no elaborada me refiero que han tenido un desarrollo muy amplio a nivel de 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 agonía pues existen diferenciaciones ya dentro del propio culto de esa madre por decirlo muy rápidamente Gea en la religión griega o Gaia es la sustancia primordial no es la tierra es la tierra es otra es la sustancia primordial que va a dar lugar a la creación es la diosa madre digamos con mayúscula la que está detrás de todo Rea que sería hija de Gea es la tierra física Perséfone que hija de Rea es la capacidad de producción agrícola no Deméter Deméter la capacidad de producción agrícola Perséfone hija de Deméter es la que da los ciclos entonces conforme va avanzando la humanidad y conforme va avanzando sobre todo las religiones serán como especializando los cultos los cultos de la diosa madre no quiero seguir porque si no no me hagan tiempo para la calle evidentemente pero quiero haber hecho este bosquejo de líneas principales de un escenario en el cual se inscriben los dioses de la puta madre no es la simple y boba divinización de la naturaleza aunque haya habido bobos que hayan divinizado la naturaleza una cosa no quita la otra sino la consecuencia de una forma de acceso a lo sagrado que hemos ido conquistando la especie humana por evolución vamos a hacer un salto imposible vamos al tiempo actual o más concreto vamos al final de los años 60 años 70 en el cual hay un químico se llama James Lovelook que es británico que está especializado en la atmósfera en química de medio ambiente que es contratado por la NASA para ver cómo podría averiguarse un sistema para ver si en Marte hay vida qué idea se puede elaborar para ver si en Marte hay vida a esta persona se le ocurre a él y a otros colegas que están trabajando con él se le ocurre pues que analizando la atmósfera podría ser un buen indicador porque en la atmósfera donde repercuten todos los pasajes vitales tanto los recursos que necesita la vida para vivir como digamos los desechos que produce la vida van a acabar de alguna manera en la atmósfera si la atmósfera que se ve en Marte no corresponde con la que tendría que corresponder en el supuesto de que Marte no tuviese vida entonces sería un indicativo de que Marte efectivamente puede tener vida con ese argumento lo pone en marcha comprueba que en Marte con los más problemas que no haya vida puesto que la atmósfera que tiene Marte es la que realmente le corresponde como con el dinerte reacciona los gases entre sí a una determinada presión a una determinada temperatura y da lugar a una atmósfera concreta eso le cuesta supuesto a la NASA porque a la NASA evidentemente no le interesa si ha dicho que en Marte no hay problemas que no haya vida y desacredita la expedición de la NASA pues le cuesta supuesto a la NASA pero cuando aplica ese mismo procedimiento en la Tierra pues se da cuenta de que la atmósfera que tiene la Tierra es completamente diferente a la que le correspondería por su propia posición en el sistema solar o sea una propia posición que tenemos en el sistema solar con una distancia determinada al Sol con una energía que nos llega al Sol determinada y que proporciona una temperatura de presión concreta hace que por física y química pura pues la composición que tendría que haber en la atmósfera es muy diferente a la que tenemos ahora por dar algunos ejemplos pues tengo aquí algunas mi mala cabeza ha impedido que traiga unas imágenes entonces vais a tener que fijaros de lo que leas pero para que os deis una idea hasta qué punto daría la atmósfera en Venus en el planeta Venus el diencio de carbono que no hay vida y que entonces las condiciones de la atmósfera son las las estándares para las condiciones químicas y físicas que tenemos el planeta en Venus hay un 98% de dióxido de carbono en la Tierra si no hubiese vida o sea si fuese un planeta inerte correspondería también un 98% de dióxido de carbono en Marte hay un 95% de dióxido de carbono en la Tierra con vida o sea en la que tenemos ahora mismo hay un 0,03% o sea fijaros que es completamente distinto nos vamos al oxígeno que es uno de los gases fundamentales si la Tierra no tuviese vida por las condiciones físico-químicas repito que tiene pues según su posición respecto al sol y demás pues de oxígeno debería haber vestigios como en un principio había cuando se forma la Tierra lo que había en un principio eran vestigios igual que en Marte igual que en Venus en Marte un 0,13% de oxígeno y en cambio en la atmósfera actual en un planeta vivo como el nuestro tenemos un 21% de oxígeno de nitrógeno libre nitrógeno que no está combinado con nada nitrógeno gaseoso pues en Venus y en la Tierra y en la Tierra sin vida debería haber en la Tierra sin vida y en Venus hay un 1,9% de nitrógeno en Marte en 2,7% pero en la Tierra actual existen un 79% de nitrógeno existen y hay un análisis muy exhaustivo de todos los gases en la escuela nos enseñan que la Tierra y la atmósfera tienen 3 gases fundamentales pero luego hay docenas de gases que tienen proporciones mucho más pequeñas y que van a ser los protagonistas un poco de la historia de esta él se da cuenta de que efectivamente ni el clima ni la atmósfera se corresponde con lo que debería ser y empieza a ir haciéndole hipótesis de que efectivamente el mero hecho de que exista la vida condiciona las características porque da la casualidad de que en los últimos 3.000 millones y medio de años que es un lazo de tiempo suficientemente grande las condiciones ambientales no se han movido un ápice de lo que necesita la vida la vida necesita unos márgenes muy estrechos fuera de esos márgenes no puede darse la vida tal y como la conocemos en el planeta Tierra y él comprueba como pese a que hace 3.000 millones y medio de años 3,5 millones 3,5 eones ¿no? un eón son mil millones de años había un 30% menos de radiación solar con ese 30% menos de radiación solar era para que durante muchos millones de años el planeta hubiese estado completamente congelado sin ninguna posibilidad para la vida pese a esas circunstancias en esos 3.000 millones y medio de años no varía no varía la leche hecho en la gente entonces él lanza la hipótesis de que en el planeta la propia vida está perfectamente sincronizada como para facilitar las condiciones necesarias y mantener las condiciones necesarias el oxígeno que es el gas que tenemos y que proporciona la vida y que en su momento surgió como una contaminación y que en su momento casi casi se carga toda la vida que había desde mil millones de años atrás en el planeta en la cual el oxígeno era un veneno el oxígeno ahora mismo está en un margen que si disminuye de ese 21% un poco hace imposible la vida porque nosotros prácticamente la inmensa mayoría casi casi 100% de los seres vivos necesitamos oxígeno para vivir pero si sube de ese 21% un poco más se crean unas condiciones en la cual cualquier cambio grupo de energía produce un incendio tremendo el oxígeno sabéis que es el elemento componente imprescindible para las combustiones si subiese de ese 21% a un nivel un poco no mucho más elevado ahora entonces un 3% más sería como una chispa se produciría un incendio que arrasaría con toda la tierra porque sería todo muy inflamable quiere decir que en el caso de oxígeno él comprueba de que tendría que haber a la fuerza de mecanismos a escala planetaria que efectivamente estuvieran fueran capaces de ir regulando eso lo comprueba con el oxígeno lo comprueba con muchas con muchas con muchas sustancias que son necesarias para la vida y él va comprobando como efectivamente en torno en todos estos años en torno al planeta existe toda una serie de ciclos a nivel planetario que van compensando él al principio cuando teoriza sobre la posibilidad de que efectivamente había una especie de regulación planetaria de las condiciones de la tierra de la vida de la tierra él por huir del nombre muy científico que fuese así un poco del estilo sistema de autoregulación planetaria en el que cuando hace el busco del nombre propio acude con un vecino suyo que era humanista y el vecino suyo le sugiere el nombre de Gaia en relación a la diosa madre ese creo yo que a mi juicio que ha sido un hombre poético muy bonito muy bueno a la hora a los que nos gusta la historia antigua pues no nos evoca pues eso un escenario que nos agrada y nos gusta pero en el ámbito de la comunidad científica creo yo que el haberle puesto ese nombre no fue una buena idea porque se ha confundido muchas veces quizás lo que él buscaba y se le ha reprochado que él estuviese buscando la existencia de un ser vivo a escala planetaria que manejase el planeta lo cual es absurdo tal y como conocemos hoy en día la biología él pone de manifiesto no tanto que exista un ser vivo a escala planetaria como puede ser no sé un ser vivo algo un animal sino que lo que realmente hay es un sistema complejo toda la vida en el planeta que está insertada en ecosistemas todos los ecosistemas están perfectamente interactuando entre sí formando un sistema complejo ahora ya se está empezando a hablar de sistemas complejos de teorías de sistemas complejos se están poniendo un poco de moda los sistemas complejos porque realmente toda la naturaleza funciona como un sistema complejo un sistema complejo sabéis que es un sistema en el cual no existen proporciones lineales nosotros nos vamos a ir acostumbrando un poco por un vicio aquí desde el del crecismo griego a pensar en forma lineal pero la linealidad no existe existen los sistemas complejos lineal quiere decir que si yo si A y B están relacionados de forma lineal A lo aumento dos veces B aumenta dos veces eso es verdad en el papel pero en los sistemas complejos no es cierto porque existen otras formas de interacción a través de umbrales que es lo que este hombre James Lovelock pone de manifiesto que existirían a escala planetaria y esa es un poco la teoría que es totalmente audaz el hecho de que a nivel de escala planetaria estén interrelacionados a los ecosistemas para producir circuitos de regulación él dice que y postula o de alguna manera forma parte de su hipótesis que el planeta Gaia o sea ese sistema complejo de regulación se comportaría como un sistema cibernético él emplea una palabra que hoy en día ya está muy usada ya está casi que se superada muchas veces pero cuando lo habla esto en los años 70 lo usa con la intención de poner de manifiesto de que es un sistema que se autoregula cuando un sistema cibernético quiere decir que está sujeto a es que no tengo reloj tengo que ver los relojes cuando un sistema es cibernético quiere decir que tiene en sí toda una serie de bucles o de ciclos de autoregulación los ciclos de autoregulación pueden ser bucles de alimentación positiva o de alimentación negativa un bucle de alimentación positiva significa que voy potenciando un efecto cuando actúo potencio un efecto y un bucle de alimentación negativa sería que cuando actúo lo hago en contra de ese efecto y regulo ese efecto eso que es lo que los ingenieros hacen cualquier proceso productivo y continuamente nuestros aparatos electrodomésticos están dotados de esos bucles para autoregularse es lo que al encuentro que ocurre y que merece en el planeta se dan cuenta de que existe mucha forma de interacción de muchos gases menores por ejemplo que controlan el oxígeno hay una serie de producción de gases como el metano que ayudan a ir quitando oxígeno de la atmósfera el metano se produce en grandes cantidades por los restos de la primera forma de vida que hubo que vivía en una atmósfera sin oxígeno y que sobrevive ahora en las zonas de un tema de oxígeno y que producen no sé si habéis fijado cómo serán burbujitas de aire de las zonas pantanosas bueno esas burbujitas de aire son metano se producen en todo el mundo por lo que queda de esa forma de vida que hubo antes de la forma de vida aerobia y el metano contrarreta el oxígeno quita oxígeno de la atmósfera pero también hay otro tipo de gases que producen oxígeno como el oxido litroso que también se produce mucho en los procesos biológicos él constata que el mero hecho del desarrollo de la vida de que la vida vaya viviendo para la redundancia produce alimenta ese tipo de ciclo se da cuenta y han ido investigando colaboradores suyos y toda una serie de personas que integran su equipo que existen esos buques a nivel gasoso pero también lo comprueba a nivel de lo que es la constitución del océano la vida los márgenes ambientales que posibilitan la vida en el océano son también muy estrechos por ejemplo muy vinculadas con la salinidad si no hubiese habido sistemas que mantuviesen la concentración de sales en determinado nivel la salinidad que tendrían los márgenes hoy en día después de tantos miles de millones de años pues sería una salinidad totalmente incompatible con la vida ahí todavía estáis más camino por investigar no están tan claros los bucles y los ciclos que hacen posible que la sal se mantenga en unos niveles óptimos para la vida pero indudablemente parece ser que existen en definitiva y por ir un poco terminando existen la hipótesis Gaia postula que los ecosistemas en conjunto están perfectamente interaccionados y que la propia vida en el planeta tierra forma un sistema complejo de autoregulación que permite que las condiciones necesarias para la vida se mantengan pese a que las condiciones físico-químicas actúan en sentido contrario las condiciones físico-químicas del planeta van en sentido opuesto a lo que sería lo necesario para el desarrollo de la vida ¿qué relación puede tener la hipótesis Gaia con el culto de Diosa Madre? Ninguna ¿me explico? ¿tiene relación? No, hombre, sí eso no vale son paradigmas distintos el paradigma del que surge la culto de Diosa Madre es un paradigma como resultado del contacto con los sagrados como resultado de una metodología un procedimiento una fórmula que se descubre que se potencia que se desarrolla hasta unos niveles sofisticadísimos de contacto con los sagrados el paradigma en el que se desarrolla la hipótesis Gaia es un paradigma técnico-científico en el cual se intenta a través de métodos científicos poner de manifiesto la existencia de ese sistema complejo de regulación pero sí hay algo que más allá un poco de los paradigmas creo que se tiene en común tiene en común el hecho de que en ambos momentos históricos en este momento histórico en el que estamos viviendo y en los momentos históricos o prehistóricos que había antiguamente la naturaleza deja de ser no es algo inerte para ser humano sino que constituye el atamor donde se desarrolla la vida y de igual manera que la antigüedad cuando se tenía necesidad de recursos como se tenía necesidad de perpetuar la vida como se tenía necesidad de proteger la vida se echaba la mirada hacia el lugar donde estaba depositada la vida que era la diosa madre o las mil formas que tiene la diosa madre hoy en día sin ese pensamiento mágico religioso echamos la mirada a la tierra pues alarmados por las crisis ambientales que hay alarmados por los procesos que hay de cambio a nivel global el famoso cambio climático toda una serie de vertidos y de contaminaciones que pueden condicionar y que pueden alterar la vida en la tierra todo ese proceso de extinción en masa que está habiendo y entonces de alguna manera la sociedad actual el hombre actual también está volviendo a mirar la naturaleza como ese atanor donde está depositada la vida del cual dependemos y de alguna manera seguimos siendo dependientes de la naturaleza o de igual manera que lo eran en esa lugar de la humanidad creo que sería un error querer justificar la hipótesis Gaia como una especie de reedición de la diosa madre o que sería un error justificar el culto de la diosa madre porque ahora mismo se está poniendo se está demostrando la existencia de la hipótesis Gaia repito son paradigmas distintos y lo que sí es cierto es que el hombre vive en una naturaleza necesita en una naturaleza y sí que sería este un gravísimo error si nos desvincularamos de la naturaleza por completo no sé si me he colado mucho de tiempo y lo que sí es que creo que se puede preguntar ¿no? entonces pues si alguien tiene interés en preguntar algo en decirme que me he equivocado en cosas que no he dicho bien o lo que sea pues perfectamente asumiré lo que haga falta muchas gracias efectivamente después de cada ponencia siempre que estemos en los márgenes de tiempo se darán 10 minutos para preguntas así que si hay yo quería quedar aquí arriba para moderar si hay alguna pregunta ahora sí ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? toda la exposición que has hecho que es muy bonita parte de un concepto de la vida parcial bajo mi criterio creo que si ampliásemos el concepto de la existencia de la vida como materia con información entonces entraría ya ese concepto de la opedad del sobrenatural dentro de la naturalidad no sería algo ajeno totalmente esa separación de esquemas diferentes es un todo depende de donde pongamos si aplicamos la técnica no hace material de conjunto si vamos al subconjunto estamos una parte de un conjunto pero si vamos al conjunto global al cuerpo al anillo tendríamos un concepto mucho más completo y entonces no habríamos esa separación entre lo material lo inmaterial totalmente de acuerdo entonces la concepción de lo que es vida como la que nos representa de medicina no tiene que ver nada es una pequeña parte de la realidad total estamos hablando de una pequeña parte por el todo y ahí creo que hay una dificultad de entender toda la historia de la humanidad con respecto a la espiritualidad y claro lo interpretamos desde una pequeña parte y no desde el todo ahí creo que hay un error si totalmente de acuerdo la división que se hace por lo menos la que yo hago y la que se hace en mucha es casi una especie de división por un lado que viene un poco del esquema mental en el que estamos inmersos en occidente en que se separa eso injustamente porque creo que efectivamente somos parte de un todo y hay una división también un poco con fines didácticos efectivamente si existe una parte de la existencia que no está sujeta a lo físico desde la energía que no es física hasta todos los niveles hasta los niveles sutiles que queramos y evidentemente eso forma parte de un todo en todas las cosmogonías antiguas o en todas las religiones que han tenido un gran desarrollo y que han tenido una exquisita diferenciación de ese tipo de partes al principio parten de una unidad integrando en esa unidad lo que injustamente llamamos sobrenatural con lo que injustamente llamamos natural o sea estoy totalmente de acuerdo en que tendríamos que empezar a usar ya de una manera más intencionada un lenguaje más apropiado de que todo forma parte de la naturaleza tanto la materia per se como la información que hay asociada a la materia y que en un momento determinado podemos llamar de entender de mi forma que queramos y como por supuesto esa energía que forma parte de la materia entonces es una percepción totalmente de acuerdo yo quería preguntar cuando hablaba de que existen unos rucles reguladores de la estabilidad de la naturaleza que me ha parecido muy interesante quería saber si podía explicar de alguna forma si existen algunos rucles de estabilidad en cuanto a lo espiritual sí pero sería un poco enlazando con la misma pregunta que estaba comentando antes el compañero pero los bucles de la alimentación a eso lo digo bien los bucles de alimentación en la naturaleza tienen un fondo metafísico en el sentido de que obedecen a una ley no son cosas que suceden al azar sino que están sujetos a un esquema a una ley a una norma a si queremos irnos con metafísica hindú a un dharma entonces todos obedecen a una ley y entonces de igual manera que los bucles físicos no pueden operar sin que estén sujetos a una ley que muchas veces puede simbolizarse más que simbolizarse puede expresarse a través de matemáticas los bucles no metafísicos también tienen que estar dependiendo de los bucles físicos no puede haber tiene que haber una coherencia entre los físicos y los metafísicos no puede haber desarrollo espiritual si no existe una coherencia a nivel material no sé si me estoy explicando entonces bucles puede haber y ya serán muy diferentes en función del procedimiento de contacto con los sagrados el desarrollo espiritual se fundamenta en la medida en que yo puedo escapar del desgaste del tiempo si yo soy capaz de colocar momentos de mi vida momentos de mi existencia más que de mi vida que no están sujetos al paso del tiempo porque soy capaz de conectar con los sagrados entonces esos son ese tipo de bucles eso me va a dar como resultado un desarrollo de mí que no está sujeto al paso del tiempo que no está sujeto al desgaste dependiendo de cuál sea el procedimiento que yo estoy usando si estoy usando un procedimiento de tipo inmanente o si estoy usando un procedimiento de tipo trascendente o una síntesis de ambos que suele ser lo más común pues entonces los bucles van a ser de una forma u otra me refiero la puesta en práctica de esos bucles no es lo mismo si estoy en un escenario de inmanencia pues el chamanismo va a ser una de esas operaciones perdona que sea un poco aséptico pero quiero ser aséptico a caso hecho para evitar cualquier tipo de sego no intencionado y si estoy en el ámbito de un escenario trascendente la forma de producir esos bucles o sea de potenciar el contacto con los sagrados o sea de potenciar la parte de mi existencia que no se ve sujeta al paso del tiempo van a ser distintos posiblemente con lo que lo que llamaban en textos como el vagabalita la restación la restación propicia o sea cuando yo intento vislumbrar cual es la ley y ajustarme al trabajo a la ley entonces propicia también ese tipo de bucles no sé si me he explicado creo que había también aquí al lado de bueno primero felicitar al ponente y añadir una razón física de la presencia de ciertos gases en la atmósfera aparte de las que ha dicho usted sobre las razones biológicas ¿por qué no existe hidrógeno o helio en la tierra? ¿por qué no existe atmósfera en la luna? los gases tienen lo que se llama una velocidad de escape de la cual llamaba Julio Verne en aquel cañón de la tierra a la luna que salió con una velocidad para que escapase de la acción de la gravitación terrestre los gases en su distribución de velocidades hay moléculas que tienen mucha velocidad mucho mayor que la velocidad de escape de la acción terrestre cuanto más ligeras son las moléculas más velocidad de escape en el conjunto tienen para estar en un campo gravitatorio por ejemplo la tierra las moléculas de hidrógeno tienen una velocidad de escape que sobrepasa los 8000 metros que por ejemplo hacen falta por segundo para escapar de la acción gravitatoria el hidrógeno ya no existe el helio tampoco pero si existen las moléculas más pesadas hidrógeno oxígeno etc pero de todas estas moléculas en la luna por ejemplo no existe ninguna porque la gravedad de la luna es muy pequeña pero en Marte si podrían existir pero incluso del oxígeno y del nitrógeno que son moléculas ya más pesadas en la distribución de sus velocidades hay un cierto número de ellas que sobrepasan la ciudad de escape por lo tanto no estamos empobreciendo físicamente empobreciendo en cierto modo estas moléculas cosa que se recompensa se compensa por lo que usted decía de la capacidad biológica nada más quería hacer este breve inciso sobre la razón física de las razones hay todo como dije al principio el que plantea uno yo como biólogo le doy mucho crédito a que haya sido un químico el que plantea la hipótesis que haya precisamente porque los biólogos o los científicos o cualquier rama a veces podemos tener cierto sesgo de que no tenemos la suficiente distancia para poder ver una teoría en su conjunto evidentemente este químico el J.Low Blue plantea y es contratado en principio de la NASA para ver precisamente desde la óptica de la física de la química pura cómo se pueden comportar esos sistemas y efectivamente ocurre eso antes he mencionado que el metano es uno de los gases que contradicta el oxígeno cuando reacciona con el oxígeno quien no lo sepa pues el metano tiene cuatro átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono esos átomos de hidrógeno prácticamente se van perdiendo en el espacio o sea efectivamente es así el tiempo que tenemos impide muchas veces el haber ido un poco al detalle de ese tipo porque efectivamente el margen físico que tendría el planeta es un margen que sitúa una composición gaseosa muy diferente a la que se tiene y pimando efectivamente gasas que serían más pesadas que los que hay precisamente por lo que usted dice por esas propiedades físico-químicas que hacen que tengan una respuesta diferente al campo de la orientatoria gracias bueno muchísimas gracias tenemos que hacer ahora un breve descanso de cinco minutos muchas gracias al profesor Manuel José Ruiz porque ha sido ha sido un placer y de altura muchísimas gracias muchísimas gracias a todos vamos a